Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar informándoles a todos ustedes lo que está sucediendo en las últimas horas, sobre todo el conflicto entre Israel y el nuevo frente con el Líbano. Y ahora se espera también la respuesta por parte de Irán. Vamos a avanzar. El ejército israelí ha atacado esta madrugada dos localidades del sur del Líbano como réplica al lanzamiento horas antes de 50 cohetes por parte de Isbola, que fueron en su mayoría, según el Ministerio de la Defensa de Israel, interceptados por los sistemas de defensa aérea. Uno de ellos cayó en el área de Beit y Hel, al norte del país, y otros tantos en zonas abiertas sin que se registraran víctimas, según un comunicado del ente castrense. En contexto sobre la respuesta de Israel, se dice a esta hora que estamos grabando el video, que aviones de combate del Ejército del Aire atacaron el lanzador de la organización terrorista Isbola, desde el que se destacaron los lanzamientos desde la zona de Marjahoun, en el sur del Líbano, y otra infraestructura terrorista de la zona. Han anunciado en su cuenta de la red social X, en alusión a la zona de Al-Adeiza, que ya ha sido escenario del intercambio de agresiones entre el Estado hebreo y el grupo armado libanés. Además, Israel también lanzó un ataque con la artillería contra el área de Ovaizé, también muy próxima a la frontera, para eliminar las amenazas, sin especificar más detalles al respecto. Es de acotar que el lanzamiento de esta andanada de proyectiles por parte de la milicia pro-irani se produce poco después de que el ejército anunciara la muerte en un atentado de un miembro de esta. Estamos hablando de Nassit Abed Ali, en la zona de Basurilla, en el sur del Líbano, al que identificó como un importante terrorista del frente sur del grupo chií libanés. Israel, por su parte, afirmó que la eliminación representa un duro golpe para las capacidades del frente del sur de Isbola, en un momento de la máxima tensión en la región, cuando un grupo chií juro venganza por el asesinato de su máximo jefe militar, Fatsurk, el pasado miércoles. La frontera entre Israel y Líbano está viviendo el mayor pico de tensiones referente a lo que viene sucediendo desde el 2006, con un intenso intercambio de fuego desde octubre, que se ha cobrado la vida más de 583 personas, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Isbola, que ha confirmado 356 bajas entre los milicianos y los comandantes, algunos de ellos en Siria. En Israel han perecido 47 personas en el norte, de los cuales 22 militares y 25 son civiles, entre los que se encuentran incluidos 12 menores y adolescentes fallecidos en el ataque de la localidad Drusa de Mahatam, en los altos del Golán, ocupados. Las formaciones armadas del grupo chií libanés Isbola lanzaron un ataque masivo con cohetes contra asentamientos israelíes en el Alto Galilea, informó el canal de televisión Al Maiden. Según el informe, los combatientes chiítas dispararon más de 50 cohetes desde las acohetes múltiples y sonaron las sirenas antiaéreas en 15 asentamientos israelíes. Las defensas aéreas israelíes repelieron el ataque con cohetes según el canal de televisión. Los cohetes habrían alcanzado los asentamientos de Beit Ijel, Kiriat Mona y Mizgab Am. Se informó de incendios en varios lugares. El Servicio de Información Militar de Isbola informó en su canal de Telegram que las unidades del grupo llevaron a cabo el primer ataque contra el asentamiento de Beit Ijel desde que aumentaron las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano. La operación se llevó a cabo en respuesta a la muerte de civiles en el sur de Líbano durante los ataques y bombardeos israelíes, indicó el comunicado por parte del grupo chií. El 3 de agosto, recordemos que el movimiento Isbola lanzó ataques con cohetes contra asentamientos israelíes en Galilea Occidental. La cifra de fallecidos por las acciones de la CFDI en Gaza sube a más de 23.000, por lo cual esta es la lucha que está también ejerciendo el grupo chií libanés en apoyo a el pueblo de Palestina. Irán atacará a Israel el lunes. Entonces, ojo a esta información que le está sacando el diario avia.pro. Aún no es verificada, pero vamos a ver qué es lo que está diciendo este diario militar. Según la información obtenida de fuente Axios, Axios es un periódico occidental, dice que Irán podría atacar a Israel el próximo lunes, o sea, en pocas horas. Tanto los funcionarios estadounidenses como los israelíes estarían discutiendo la posibilidad. Ayer llegó a Oriente Medio el general estadounidense Michael Kurila, responsable del mando de las fuerzas estadounidenses en la región. La presencia en la región parece estar ligada a la necesidad de movilizar una coalición de aliados para repeler un posible ataque de Irán. Las fuentes dicen que el escenario del próximo ataque podría recordar los acontecimientos del 13 de abril de este año, pero en una escalada mucho mayor. Se espera que la organización libanesa Isbola, que ya ha aprobado las defensas de Israel y probablemente se esté preparando para una acción activa, según el ataque. Esto según Axios. Las agencias militares y de inteligencia estadounidenses estarían trabajando estrechamente con sus homólogos israelíes para prepararse para un posible ataque. El general Kurila, que llegó a la región, es responsable de coordinar los esfuerzos aliados y de preparar posibles hostilidades. Anteriormente, los periodistas militares de este diario había informado de la advertencia que habría lanzado Irán a Washington, anunciando las intenciones de lanzar un ataque limitado contra Israel. Vamos a ver qué está diciendo Hispan TV, que también está dando a conocer una noticia que ha entregado uno de los funcionarios del Parlamento allí en el país persa. Está titulando Hispan TV que Irán dará una elección histórica a Israel y Estados Unidos por la eliminación de Hanijá. Dice en contexto la noticia que el presidente del Parlamento iraní ha enfatizado que las fuerzas militares iraníes darán una elección histórica a la entidad sionista y a su aliado Estados Unidos. Lo está diciendo este domingo Mohamed Baquer Kalibaf durante su intervención en la sesión pública del Parlamento iraní. Cito las palabras. Por supuesto, nuestro querido Irán no ha visto un día después de la Revolución Islámica, ni lo verán, que un ataque a su honorable territorio quedará sin respuesta. Nuestra poderosa fuerza militar es confiando en el poder del eterno Dios y apoyándonos en el pueblo, dará una elección histórica al enemigo terrorista y a su engaño partidario, Estados Unidos. Es lo que ha dicho el funcionario en las últimas horas y asimismo ha subrayado que el ataque de represalia Irán va a hacer arrepentir al régimen de Israel y a sus aliados, en concreto a Estados Unidos, llevándolos a corregir sus cálculos y que no vuelvan a cometer un error perjudicial para la seguridad y para la paz. Nunca debemos olvidar que después de la operación militar de movimiento a resistencia islámica palestina Hamas, denominada Tormenta Al-Qasán, los principales elementos de seguridad del régimen sionista colapsaron y se marcó el principio del fin de su existencia, ha resaltado. De ahí que también ha agregado Kalibaf. El régimen lleve a cabo actos terroristas para hacerlos parecer como victorias, sin embargo, debemos recordar que estas operaciones es el resultado del fracaso definitivo en el campo y por debilidad y desesperación, dice el funcionario de Irán. El portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, también advirtió este viernes que el régimen de Israel pronto se enfrentará a las tormentas de ira de las naciones musulmanas para hacer referencia a la conmemoración el 5 de agosto del Día de los Derechos Islámicos. El jefe del legislador ha indicado que hoy Palestina se ha convertido en un símbolo para distinguir los verdaderos defensores de los derechos humanos de los falsos reclamantes. Ahora hace referencia al silencio de algunos políticos occidentales ante las atrocidades israelíes en la franca de Gaza contra los palestinos y ha instado a los pueblos a unirse a apoyar la defensa de los derechos de los palestinos indefensos. Mucha atención porque también es noticia esta mañana del domingo porque también diarios militares están dando a conocer que, oiga, escuchen bien, desde Rusia el día anterior se había conocido que habrían llegado sistemas de defensa electrónica y también defensas aéreas, pero ahora lo están ratificando más medios electrónicos. Sistemas rusos de guerra electrónica de ultraalcance Murmans fueron detectados en Irán. Al parecer, esto lo habría recibido el sistema ruso de guerra electrónica de ultra largo alcance Murmans BN. La información es de considerable interés. Teniendo en cuenta las características de este equipo, el complejo Murmans BN ya estaba desplegado en la flota del norte y en Crimea, donde en el 475 Centro de Guerra Electrónica era responsable de este uso. Hablemos un poquitico del complejo Murmans. Se destaca por sus características únicas, incluido un alcance de supresión de 5.000 kilómetros y esto lo convierte en una de las armas de guerra electrónica más poderosas del mundo. El complejo estaría colocado sobre siete camiones y una antena que está montada sobre cuatro soportes telescópicos de hasta 32 metros de altura. La adquisición de estos complejos por parte de Irán podría influir en el cambio significativo en el equilibrio de poder en la región. El complejo Murmans BN es capaz de complicar significativamente el funcionamiento de las armas radioelectrónicas de un enemigo potencial, lo que aumenta la capacidad de defensa de Irán. La adquisición podría ser un factor importante en la estrategia de Irán para mejorar su seguridad e influencia en Medio Oriente y sería una capacidad que destacaría también en el entendido de que se venga un inminente conflicto entre Irán e Israel. No vamos a cambiar de noticias y nos vamos a ir para ver qué está pasando en la línea del frente entre rusos y ucranianos. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, está entregando su parte de guerra en las últimas horas. Las unidades del grupo de combate ruso derrotaron a cuatro brigadas ucranianas. El enemigo, dice, perdió hasta 95 militares y dos depósitos de municiones, lo que está diciendo el ente castrense. Según el Ministerio de la Defensa ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 95 soldados. Se abrió un tanque, tres vehículos, dos cañones autopropulsados, Krav de 155 milímetros de fabricación polaca, un obús FH-70 de 155 milímetros de fabricación británica, un cañón antitanque Rapira de 100 milímetros y una estación de guerra electrónica Bukobel. Dos depósitos de municiones fueron destruidos. Los sistemas de defensa aérea rusa derribaron un Su-27 de la Fuerza Aérea Ucraniana y formó el Ministerio de la Defensa ruso. Al mismo tiempo, los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron 162 drones, incluyendo 82 fuera de la zona de operaciones militares especiales durante el último día. También se dice que unidades del grupo de combate ruso Níper destruyeron tres depósitos de municiones y hasta 75 unidades militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante el último día, informó el Ministerio de la Defensa ruso. El grupo de combate centro de Rusia anunció que liberó el asentamiento de Novoselovka, Perivaya, en la República Popular del Donetsk, informó el Ministerio de la Defensa ruso. El ejército ruso también destruyó tres lanzadores y una estación de radar del sistema de misiles ante aéreos Patriots de fabricación estadounidense, además de tres estaciones de radar de reconocimiento aéreo Marks L, A, T, C, R y 33 S y Escala M. De acuerdo con el informe, las pérdidas de Keef alcanzaron unos 13.570 soldados entre muertos y heridos en todos los frentes. Según la defensa rusa, las unidades del grupo de fuerza centro liberaron a las localidades de Lozovatskoye, Progres, Yevgenovka, Bolschi y Leninskoye, en la República Popular del Donetsk, resalta el informe de la defensa rusa en su informe semanal. Las fuerzas rusas asestaron también varios golpes contra tres sistemas de misiles aéreos Patriot de fabricación estadounidense, un punto de control de drones, escalones ferroviarios con personal y municiones, informaron desde el Ministerio de la Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Keef perdió en todos los frentes 1965 soldados. Las fuerzas de la defensa antiaérea rusas derribaron un misil táctico Atakam, 61 drones y 14 proyectiles del sistema Imars, comunicaron desde el organismo. En las últimas horas, el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Nikolai Olenschuk, ha publicado este domingo en sus redes sociales un video en el que se ve el proceso de lanzamiento de un par de misiles de crucero Storchadum de fabricación británica desde un cazombardero Su-24. Los misiles Storchadum, que en su versión francesa figuran como Scalp-EG, aparecen regularmente en los informes del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre objetivos derribados. El mes pasado, se informó que el nuevo primer ministro del Reino Unido, Kirch Steymer, dio luz verde a Ucrania para utilizar los misiles de largo alcance Storchadum para ir por objetivos militares en el interior del territorio de Rusia, con lo que se confirmó que en este asunto se sigue la misma línea de su predecesor, Richie Sunak. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, calificó el anuncio de un paso absolutamente irresponsable hacia un aumento de las tensiones y una escala grave de la situación. Recientemente, The Wall Street Journal, citando a funcionarios occidentales, ucranianos reportó que para los Storchadum y los Storchadum, es solo cuestión de tiempo que Rusia aprenda a reducir la eficacia y mejorar los índices de interceptación. En las últimas horas también se conoce que los cazas F-16 con misiles fueron avistados por primera vez sobre las regiones de Ilvip e Ivanován Kips. Los residentes de las regiones de Ilvip e Ivanován Kips informaron sobre los vuelos de cazas armados con los F-16 en los cielos de Ucrania, según ellos, se vieron en el cielo dos aviones con armas instaladas, aunque no se pudo determinar con precisión el tipo de misiles. Sugieren que podrían ser el AIM-9 diseñados para interceptar vehículos aéreos no tripulados. El avistamiento de estos combatientes ha generado considerable interés y debate entre dos residentes y expertos local de la primera aparición del F-16 con equipamiento de combate en los cielos ucranianos indicaría la nueva etapa del uso de esta tecnología y hasta el momento no se había confirmado la información sobre los vuelos armados de estos aviones. De particular interés es la posible presencia de misiles AMRAAM a bordo de estas casas los misiles aire-aire tienen un alcance de 160-180 kilómetros y podría representar una amenaza para cualquier objetivo aéreo sin embargo hasta el momento no se ha registrado vuelo del F-16 con estos misiles. En el mes de julio Ucrania recibió los primeros 10 casas F-16 de los 79 prometidos por los aliados occidentales. Los aviones capaces de reforzar significativamente la fuerza aérea ucraniana se convierte en un paso importante para apoyar a Ucrania en su confrontación con Rusia en el equilibrio de poder. Hasta finales de este año según este informe Ucrania planea recibir 10 casas más con lo que el número total de aviones ascenderá a 20 los 59 F-16 restantes se entregarán en lotes durante el 2025 en lo que está diciendo el diario The Economist. Dejamos por lo pronto la información hasta este momento a ustedes muy amables y muchas gracias les agradecemos por su apoyo por dejarnos su comentario en la caída de respuestas y estaremos muy pendientes de todo lo que está sucediendo. Recuerde también si cree que esta información tiene relevancia nos puede acompañar con la manito arriba. Gracias, feliz domingo para todos.